Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar. En el barco de Tia Juana se sale la calentan. En el barco de Tia Juana se sale la calentan. Uy, 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 que iguana tan fea, miren como se menea. Uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo, uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya le encontró. Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió. Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa. Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa. Se levanta muy temprano a trancharle su camisa. Se levanta muy temprano a trancharle su camisa. Uy, 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 que iguana tan fea, miren como se menea. Uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo, uy, uy, que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya le encontró. Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió. Uy, 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 que se mete en ella. Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Uy, 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 que igual andan fea, miren como se me vea Uy, 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 que igual andan loca, miren como a ver la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya encontró Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que igual andan fea, miren como se me vea Miren como se me vea, uy, 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 que igual andan loca, miren como a ver la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya encontró Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Ya con esta me despido la iguanita y se acabó Ya con esta me despido la iguanita y se acabó Esa es la de enhorabuena y como no me acabe yo Esa es la de enhorabuena y como no me acabe yo Uy, 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 que igual andan fea, miren como se me vea Uy, 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 que igual andan loca, miren como a ver la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella, uy, uy, que ya se metió Muchas gracias amigos, aplausos para todos ustedes Vamos a dar aplausos para todos ustedes